La orquesta del maestro Hugo Rojas, 71 años, piuraos Tus besos, amor, sufro si no estás Amor, espero tus besos Ya me encuentro, si te vas a llorar Dime cuando vuelves, a mi viaja agonía Mírame sin ti, no existe alegría Dime cuando vuelves, a mi viaja agonía 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 Mira que sin ti no existe alegría Amor y huelga, huye la sentida Es la soledad que no me hace mas rica